Hola gente, estamos acá en Pontevedra, donde hace el club aclético Claypole. Recién acaba de empezar el partido entre las chicas de Chicago, contra el equipo local. Un viaje bastante largo, complicado, pero bueno, ya estamos acá. Gracias. Cambo bastante desparejo, pero bueno, es lo que hay. Gracias. Ah, bueno, pintaron los mosquitos. Te puedo creer, loco. Fijate de joder. Fijate de joder. ¡Vamos! 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 ¡Pasen profundidad! ¡Uh! ¡Mirá! Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? ¿Es tirolea practicado? Sí, sí Bueno La bandera, la bandera se te cayó, ¿eh? ¡Viva! 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 El 15? 15 días, no? Tengo para el 15 y tengo para el 20 más. ¡Uy! Fierro con el garro. ¡Chicas, tienen que ganar esta pelota! ¡Si no, no sirven los pasos! ¡Sí, sí, sí! Bueno, un tirorito lindo, a ver si lo aprovechan. De laboratorio la hicieron. ¡Sí, sí, sí! Rompiendo ahí ¡Vamos, vamos! ¡Debordándole! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Ahí es relevo, negra! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uffa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Vamos, Madre! 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 ¡Vam, Madre, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! Hay que hablar también a la transmisión muy bien bien Laila tranquilo, tranquilo esperamos y presionamos me parece que es Tony y de la primera falta igual por ahí no quedó bien cuando le pegó la hicieron la primera falta está dolorido bien Tony la primera falta vamos Tony bueno, va a estar más ofensivo ahora el equipo ¿quién entró? si, Alicia Ali volantea, jugaba como un falso 9 no, no, es bien de arriba vamos, vamos, vamos vamos que venimos eso ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va ahí va vamos ¡ah! 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 ¡Tarquete! 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 ¡Entre la barrera! ¡Muy bien! ¿Viste que le gusta pegar? Le gusta pegar. Van a terminar con una o dos menos. Cuando pongo el año pasó, tenemos con dos menos. Sí. Bien, Laichu. ¡Vamos! 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 La rápida es la 11. Sí, es... Y la técnica que tiene Laila. No la tiene ninguna. La otra vez jugó bien la otra chica. La otra... Va. ¡Vamos! ¡Tenés que entrar, Lai! ¡Tenés que entrar! ¡Tenés que entrar! ¡Tenés, Laila! ¡Tenés, Laila! ¡Tenés! ¡Tenés! ¡Tenés, Laila! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video 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 Llegó Chicago Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video